Saludos agricultores, soy Davizo87gamer y esto es Farming Simulator 22. ¡Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí a MyPoolFarm! Bueno amigos, como veis ha caído la noche aquí en nuestro pueblo irlandés y estoy terminando de pasar el rodillo que nos quedó pendiente en el anterior capítulo después de haber sembrado y bueno, vamos a terminar esto, vamos a pasar la noche porque bueno, apenas van a ser las 6 de la tarde pero ya sabéis que aquí en el norte se hace de noche muy deprisa y bueno, pues nos va a tocar ir a dormir bueno, vamos a dormir y os voy a explicar en el día siguiente bueno, pues cosillas, ¿vale? cosillas porque, bueno, han actualizado el juego y han cambiado algunas cosas bueno, como siempre en todas las actualizaciones arreglan unas cosas y joden otras perdonad por la palabra, pero es que es así entonces, bueno, pues ahora os explicaré bueno, a simple vista, ¿vale? si veis voy a quitar esto, voy a poner otra vez esto vale, si veis la textura de la hierba ha cambiado la han mejorado bueno, dicen que se ha mejorado la textura de la hierba la han cambiado ahora se ve diferente a la hierba del cultivo ¿vale? y bueno, eso es una cosa que han cambiado pero bueno, ahora os explicaré, ¿vale? vamos a ir a dormir porque ya con el día de mañana se van a ver mejor las cosas luego también en, bueno en el día de mañana los pollos bueno, las gallinas se me van a reproducir entonces, bueno, pues quiero que lo veáis por vosotros mismos porque, bueno, va a pasar una cosa, ¿vale? al tener el mod de los animales realistas sabéis que bueno, que pone los animales que se pueden reproducir bueno, pues con uno o más o más en este caso las gallinas más pollos, ¿vale? más animalitos bueno, aquí vamos a plegarlo ya por cierto he visto ahí un pino porque, bueno han actualizado el mapa y se me han puesto pinos que yo quité ¿vale? se me habían puesto setos ¿vale? que también yo quité y he tenido que volver a quitar y este pino, por ejemplo bueno, pues también se me ha puesto aquí en medio entonces, bueno pues lo voy a quitar no tardo en quitarle ya está y se acabó y bueno yo bueno el rodillo este es alquilado vale vamos a meternos en el mapa estamos en este y bueno como veis ¿vale? ya está el campo pasado del rodillo ya ya simplemente bueno pues ya me queda bueno cultivando y con con la colza ¿vale? que habíamos que habíamos plantado en agricultura de precisión el pH está bien y el nitrógeno está bien bueno si venimos aquí ¿vale? vemos que tanto el pH como el nitrógeno está perfecto ¿vale? así que nada bueno vamos a tener aquí rendimiento esperado 100% potencial de rendimiento 100% vale así que perfecto y etapa de crecimiento 1 de 8 amigos 1 de 8 tenemos que esperar 8 meses ¿vale? para que salga la colza bueno voy a devolver el rodillo porque no le tengo no le tengo comprado evidentemente no he tenido dinero para comprarlo así que lo voy a devolver ahí está y esto bueno voy a aparcar el tractor y nos vamos a ir a dormir bueno como veis amigos ya estamos en la noche coloqué ya farolas y ya como veis bueno pues aquí es otra cosa ya ¿no? ya se ve bastante mejor ya no está en la oscuridad como como había antes y ya se ve muchísimo mejor vale vamos a dejarlo aquí esto nos vamos a bajar bueno os voy a enseñar un poco ¿vale? la la granja iluminada aquí también puse otro foco ¿vale? para que se vea el camino este como veis bueno pues se ve muy 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 bien ¿vale? aquí tenemos otro foco colocado ¿vale? para alumbrar todo esto bueno aquí voy a bajar esto bueno aquí dentro del cobertizo ¿vale? le puse también focos ¿vale? ya veis que aquí se ve ya perfecto ¿vale? se ve muy bien antes no se veía nada bueno aquí le he puesto otro foco ¿vale? para la entrada para que se vea por donde entramos y bueno por aquí por aquí no ¿vale? no sé si ponerle aquí otro foco o demás para que se pueda ver esto ¿vale? pero pero bueno aquí de momento nada bueno ya tengo ya estiércol producido ya tengo ya 5269 litros de estiércol y aquí bueno pues tengo todo ya eh eh puesto ¿vale? le tengo puesto eh el el eh no puede ser no puede ser esto heno ensilaje paja y aquí pero si si que lo rellené de heno no tengo nada de heno un litro de ensilaje cero no lo sé que raro si yo si que lo rellené bueno y pienso mineral bueno también tengo tal bueno no sé es muy raro esto ya lo miraré amigos es muy raro bueno yo me voy a ir a dormir y ya al día siguiente bueno quiero que os fijéis ¿vale? eh la parte arriba de la derecha ¿vale? donde donde el dinero donde aparece el dinero porque vais a ver ahora bueno eh cosas ¿vale? nos vamos a despertar venga a las 9 de la mañana ¿vale? porque creo que a las 8 todavía es algo de noche así que nos vamos a despertar a las 9 de la mañana venga dormimos vale y quiero quiero que os fijéis ahí arriba ahora como os he dicho ahí está vale eh vale bueno pues parece ser que no no ha cambiado nada vale esto otra cosa que han cambiado pensaba que aquí iban a poner eh animales vendidos pero debe ser que que no ¿por qué no? bueno pues bueno se han vendido ¿vale? esto se ha vendido ya ¿vale? como veis ¿vale? eh se me han reproducido los patos ¿vale? que se me han reproducido se me han hecho 281 patos eh 272 patos macho y luego pollitos eh 282 y 269 ¿vale? tanto una cosa como la otra eh si venimos aquí anda claro claro es que esto es una cosa que han cambiado amigos vale por eso no me ha salido nada perdonadme amigos pero claro yo no sabía esto bueno esto es una cosa que han cambiado como veis han aumentado la capacidad del gallinero a 2000 gallinas bueno 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 esto es otra cosa bueno perdonadme amigos pero os ha salido el juego eh lo que os decía ¿vale? han aumentado el gallinero y y vale 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 o sea por eso eh al reproducirse se me ha reproducido un huevo ya veis 1206 eh tenemos ahora eh reproducidos pero vale 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 pues nada aquí tenemos los pollitos mirad el patito pollito jeje el pollito de de gallina mirad que bonito son ay que monada mirad ay que monada son que bonito son bueno esto eh los machos en cuanto crezcan los venderé vale porque no quiero machos aquí quiero eh quiero hembras vale para que me produzcan en huevos los machos no producen huevos ocupan gallinero vale y y no me interesa el tema de la comida vale sigue ahí va sigue estando bien vale la comida sigue estando a tope las vacas siguen estando a tope y las las ovejas siguen estando a tope quiero ver porque eh a ver si han cambiado también la capacidad de de las vacas y de las ovejas la verdad que me lleva a una grandísima sorpresa con el tema de 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 los animales esto no ponía nada en en la actualización pero bueno mira aquí también la han cambiado a dos mil un recinto de dos mil ovejas y vacas bueno bajo mirar todo hola treinta y tres mil litros de estiércol madre mía estas vacas lo que cagan y bueno de leche amigos tenemos ya veintisiete mil setecientos setenta y cinco litros de leche una verdadera pasada ahora lo que produce esto producen un huevo pero un huevo producen eh y a ver eh abre el teólogo de animales a ver dónde están aquí está y aquí bueno pues la vaqueriza tiene para ochocientas vacas que no está nada mal eh ochocientas vacas cuidado 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 perdón amigos bueno lo dicho vale amigos eh lo que os decía vale han cambiado la textura de la hierba una de las cosas y luego también eh han cambiado eh cosas de producciones solo que nosotros como estamos haciendo nuestras propias producciones no nos afecta pero eh que sepáis que eh si venimos aquí a ver al tema de los ingredientes aquí vale vemos que a ver si sale aquí a ver si lo llego a encontrar vale para el pan eh han cambiado la producción para la tarta también porque han metido eh leche han metido leche pasteurizada han metido entonces para la tarta en vez de de hacerla con leche normal ahora se tiene que hacer con leche pasteurizada el pan vale le han metido eh masa creo vale hay que hacer masa para poder hacer pan y luego hay que hacer eh bueno pues otras cosas vale mira han metido el brioche han metido las galletas han metido esto el yeast bueno todo esto que no sé lo que significa vale ah mira el dough es la masa vale si veis el cuadradito veis con un rodillo vale esto es la masa esto eh no sé el yeast no sé lo que significa bueno mira pasto el milk pasteurizes es eh eh bueno leche pasteurizada eh mira voy a probar voy a ver un momento aquí en el en el traductor a ver qué significa yeast a ver porque eh traductor a ver ye ye hasta vale levadura vale levadura vale han metido también levadura han metido como veis aquí pizza sandwiches han metido eh aceite de soja vale esto es aceite de soja el pancake mira donuts esto soy milk leche de soja creo y luego aquí ah mira esto es aceite de soja sí y esto es leche de soja eh goffles que son goffres han metido yogur vale todo esto estas producciones son todas nuevas qué pasa que todas estas se hacen eh por aquí no tenemos más ¿no? eh los yogures creo que eso no estaba o sea eso creo que ya estaba pero estos son por mis moths y la leche de cabra que estos son por por mis moths vale pero aquí de momento eh son eso lo que han metido nuevos bueno estas cosas vale en mi producción las mis fábricas que tenemos aquí no me salen porque esto es un moth y seguramente bueno mirad amigos la lana que tenemos ya aquí producida qué bien estas las tenemos que llevar a a la granja a para hacer para empezar a hacer tejido y con el tejido hacer hacer ropa bueno luego por aquí vamos a ver si llegamos a la fábrica y lo vemos vale vale venimos aquí creo que es aquí no aquí no es es en el otro que es por aquí ahí está vale bueno aquí como veis vale el pan sigue siendo con harina solamente porque bueno pues porque es un moth y este moth pues solo pide harina la tarta bueno pues pide los ingredientes de antes vale lo de siempre vale lo que estamos acostumbrados a ver y no tengo ningún sitio pues para producir todo lo nuevo que que han metido todo eso está en el mapa bueno pues por las distintas fábricas vale tendríamos que comprar bueno la panadería teníamos que comprar bien la fábrica de cereales el molino de grano bueno por aquí tendríamos que comprar las fábricas de por aquí vale la lechería la carpintería para bueno para poder producir los 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 bueno los ingredientes nuevos estos los productos nuevos que han metido entonces bueno pues no sé yo a lo mejor si pongo voy a probar una cosa por probar vale si vuelvo a poner lo que pasa que en construcción producción fábricas bueno panadería aquí nada aquí a ver si sale por aquí los los cultivos nuevos aquí tampoco bueno por aquí tampoco aquí que son mis fábricas bueno esta no pero bueno pues parece ser que tampoco hay aquí ingredientes nuevos bueno y por aquí tampoco vale aquí está vale amigos aquí está las fábricas de de maple farm está el molino de aceite que ya como veis aquí ya me aparece el aceite de soja el botecito amarillo aquí en panadería ya me aparecen también los nuevos ingredientes el sándwich bueno el curasán las galletas bueno etcétera etcétera vale la masa aquí ya me aparece como veis la panadería bueno tenemos dos tipos de panadería distintos el molino de grano y por aquí ya todo igual bueno aquí lechería aquí también me aparecen los ingredientes nuevos creo que es yogur bueno tengo ahí también otro dos tipos de ingredientes bueno tres dibujos más vale que no que no sé lo que significan pero bueno que ahí están aquí tenemos dos tipos de lecherías aquí en el molino azúcar también vale tenemos el otro icono nuevo para poder hacer la biogás vale la biogás también han metido nuevos ahora la biogás se puede hacer metano y se le puede añadir paja remolacha y corte remolacha como podéis ver no sé si antes ya tanto el el estiércol como el purín se podía bueno lo reconocían pero ahora debe ser que que sí que ahí está para reconocerlo aquí han metido bueno esto es una fábrica nueva donde se puede producir un montón de cosas como podéis ver esta tendría que mirar y bueno esto luego ya fue una parte de otro mod vale de mods que tengo que tengo yo vale vale bueno ahí está amigos y animales bueno animales no esto bueno aquí nada más vale ah mira bueno la vaqueriza esta de dos mil vacas joder lo que pasa que dos mil vacas madre mía dos mil vacas será pues eso enorme enormísimo madre mía lo que os le digo nada prefiero bueno aparte no tengo dinero pero prefiero este que está mucho mejor ¿no? evidentemente bueno y esto bueno son mil vacas tanto mil vacas como dos mil vacas una pasada ah bueno claro está en vacas luego en cerdos en ovejas en gallinas gallinas también habrá aquí mira my pool farm gallinero de dos mil gallinas para poder colocar vale bueno perfecto amigos vale aquí está todo lo nuevo que han puesto bueno vamos a dejarnos de chacharas ya os he enseñado todo lo que han puesto y ahora como os digo cuando arreglan una cosa estropean otra así que os voy a enseñar ahora lo que han estropeado a mi gusto que ahora resulta que los setos amigos no se pueden atravesar los han puesto todos los hilos o sea todos los setos opacos venga arranca y os lo voy a enseñar ahora vamos a venir aquí veis que aquí no hay madera vale no hay palo de madera pero intentamos entrar y mirar amigos no pasa y si vamos a cualquier otro a cualquier otro seto a ver porque dices bueno esto es un recinto animales aquí no se puede pasar vale pero si vamos a otro a otro que por ejemplo por aquí bueno veis amigos no podemos atravesar los setos para mi va a ser un grandísimo problema porque claro acostumbré a hacer contratos que para llegar a bueno pues al campo que me pide si está a la otra punta del mapa para cortar yo bueno pues recortaba por los campos vale atravesaba campos ahora no voy a poder entonces me va a costar bastante llegar a los campos y si tengo maquinaria grande pues más todavía amigos me va a costar un huevo en llegar pero bueno voy a coger la cisterna voy a coger la cisterna voy a apagar esto que ya se ve ahí está vale perfecto y vamos a llenarla de agua porque bueno tengo que llevar agua a la fábrica de de líquidos para para que la bebida de soja me pide agua vale me pide avena perdón soja me pide avena para leche de avena o la bebida de avena mejor dicho me pide agua y me pide la avena avena la pusimos ya pero claro no le hemos puesto agua y y hay que ponerla así que venga vamos a llenarle agua luego también debería de llenar más agua en la fábrica que tenemos enfrente la fábrica de producción y bueno ahí me ha salido otro pino que se también le tengo que quitar venga ahí está venga a ver voy a quitar el gps a ver aquí no creo que era por aquí y si no es por aquí pues es por el otro lado si no es por ahí es por el otro lado y si no pues me va a tocar poner el tema de de los iconos de interactivos porque no me acuerdo vale pues parece ser que no tampoco así que me va a tocar eh ponerlo aquí está claro pero si lo estaba haciendo bien a ver y aquí necesita agua yo no sé por qué no me ha dejado no ah vale eh a ver a ver a ver a ver a ver porque el trigger sí que me ha salido pero el trigger es un poco no sé debe ser que es pequeño bueno ahora no me sale ahora no me sale o que hay que pegarlo bien está bien pegado ahí bueno pues aquí parece ser que tampoco vamos a despegar a ver por aquí bueno pues debe ser que no me lo encuentra y la verdad no sé por qué cuando me lo debía encontrar perfectamente y no sé por qué no me lo encuentra amigos no tengo ni idea vale amigos eh ya he encontrado la zona vale debe ser que le tengo que pegar bastante y es algo difícil vale es algo difícil así que bueno vamos a llenarlo otra vez es algo difícil bueno bastante difícil de hecho en encontrarlo me tengo que pegar bastante bueno voy a quitar el el árbol este porque el árbol este aquí eh sí ahí está bueno el tema este no sé cómo cómo irá la producción bueno pues vale no produce ¿por qué? bueno pues porque no lo tengo activado y ahora porque está en rojo no entiendo no entiendo por qué por qué está en rojo sin espacio y sin espacio ¿por qué? ¿por qué me sale sin espacio? bueno esto lo tengo que mirar también porque bueno y eh los nopales igual ¿vale? no lo tengo activado entonces y esto también sin espacio no sé por qué me aparece aquí sin espacio no tengo ni idea amigos bueno esto también lo tengo que mirar porque no sé por qué eh me aparece así la verdad bueno a lo mejor es que tengo ya muchos muchos palés producidos y los tengo que vaciar para que para que me salgan creo yo no sé porque si no no me salen pero no creo que sea eso bueno debe ser que lo tengo que pegar aquí bastante bueno ahora debe ser que no no lo encuentro es que es complicado yo no sé por qué bueno a no ser que que acepte más agua porque a lo mejor no lo acepta más agua pero agua vale sí 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 o sea agua la acepta y aquí claro sin espacio pero no sé por qué ya os digo a lo mejor es que ya tengo ya eh bastantes cosas aquí producidas tipo a ver dónde está bueno por aquí no tengo nada aquí tengo tomates por aquí tengo bueno tomates lechugas esto era girasol y luego por aquí aquí bueno tengo azúcar tengo comida para cerdos no aquí no es azúcar comida para cerdos aceite de girasol y a lo mejor bueno pues no me producen por culpa de esto entonces bueno pues no sé lo tengo lo tengo que mirar amigos pero de todas formas aquí me debería de de dejar el agua y no me deja y antes me ha dejado yo no sé por qué bueno no lo sé amigos eso ya ya lo haré yo fuera de cámara porque la verdad que es un poco lío y el mod no es porque el mod bueno el llenado se llena bien a ver aquí no sé igual sí que es el mod porque aquí ahora tampoco me lo reconoce y de hecho bueno pues también necesita de agua porque aquí a ver aquí trigo cebada leche no pues aquí no aquí no es aquí no es es en la otra es en la otra entonces vamos a ver vamos a bueno de hecho aquí creo que ya vaciado agua vamos a ver pues iniciar llenado como que iniciar llenado tío no 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 si yo quiero ja es que vamos a tener un problema con el tema del agua igual es el mod este no sé lo tengo que mirar vale tengo que hacer pruebas porque me tengo que alquilar otro otra cisterna de agua a ver si es igual o o simplemente ya os digo es el mod este que eh ahí he encontrado algo ya os digo que el trigger es es raro donde donde lo tiene porque me ha salido ahí y ahora resulta que eh que no me sale bueno ya os digo no voy a estar no voy a estar todo el capítulo viendo viendo esto viendo a ver si funciona o no funciona así que bueno lo voy a dejar por aquí la verdad que esto no me está gustando de nada ya os digo que esto antes funcionaba bien de hecho eh los manzanos todo esto lo he estado rellenando bien y no sé por qué ahora eh no no me deja bueno eh yo voy a coger voy a entrar no sé si es aquí comida para cerdos no aquí no aquí no tengo nada tengo ensilaje tengo cal y luego por aquí que luego bueno cal sigue tengo por aquí piedras que sigue que me siguen haciendo a ver eh si cal tengo por aquí pero ¿dónde están las piedras? ah piedras vale aquí tengo 8055 piedras que me están haciendo pero aquí por ejemplo se me pone operando no sé luego a ver por aquí no aquí no es es aquí y luego a ver eh el azúcar no prioridad no aquí por ejemplo vale comida para cerdos eh vamos a poner en generar generar artículos ah es que esto un palet dos palet vale vale o sea que de momento tengo 11 pales solamente bueno solamente 11 pales es bastante eh venga vamos a dar ok ahí está ¿esto pesa mucho? sí esto pesa bastante lo voy a tener que que mover vale y luego producción ah vale tengo por aquí todavía que me están sacando aceite de girasol y ahora los bueno las manzanas siguen sin sin producir estos siguen sin producir bueno eh yo voy a quitar esto vamos a ir para atrás me voy a comprar eh un porta palet de esos para la para la la manipuladora y nos vamos a ir con la con la manipuladora a por a por ello entonces venga vamos a a ver construcción eh esto por aquí eh de la manipuladora y es este la horquilla vale pues esta la vamos a pillar por dos mil me quedo con seis mil ochocientos euros y venga vamos a arrancar esta espera vamos a poner esta aquí ahí y amigos me voy a por el traspalé vale amigos pues aquí estamos vamos a coger ahora esto vamos a ver si me sale agua a ver a ver ahí un poquito ahí va vamos a acercarnos aquí ahí estamos y venga nos vamos y vamos a ir a guardarlo al silo a ver si en el silo me lo me lo me lo reconoce así por lo menos desaparece el palé aunque ya os digo que no debería no debería de vamos me debería de dejar ahí está ahí se está vaciando ahí se está vaciando vale el silo bueno es multiproducto y me deja vale y me deja vale ok vamos a ver ahí a ver ahí no ahí sí bueno así de qué manera venga y venga vámonos bueno amigos por lo dicho vale yo voy a vaciar todos los palés los voy a guardar tanto aquí en el almacén este como en el silo vale lo que pueda a ver si así se me arregla y veré cómo puedo arreglar el tema de los nopales y de los y de los manzanos así que nada amigos hasta aquí el capítulo de hoy perdonarme bueno por el capítulo este no es uno de los mejores pero al actualizar el mapa todas estas cosas me han pillado nuevo tanto para mí como para vosotros tengo que mirar también el tema de la cisterna el por qué no no me lo reconoce y bueno pues a ver si esto para el siguiente capítulo ya podemos bueno puedo hacer un capítulo ya con normalidad vale amigos así que nada amigos dejarme ese like que para mí me hace muchísima falta apoyarme el juego en los vídeos y demás dejarme comentarios compartid el vídeo suscribiros al canal y como siempre amigos como siempre me despido de vosotros nos vemos chau 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 chau